El Ministerio de Gobernación tiene un enlace de forma permanente y se está llevando a cabo, yo creo que al término de la gira, una reunión entre el Estado de Puebla y Tlaxcala que tiene que ver con el tema de la zona limítrofe. Uno de los grandes problemas que se ha tenido es la delimitación de la zona limítrofe. Y nos vamos a buscar que esta coordinación sea, no para delimitar qué territorios de Puebla y qué territorios de Tlaxcala. Vamos a buscar que en esa reunión se pueda coordinar la seguridad de esa franja limítrofe y sobre todo en el otorgamiento de permisos para centros nocturnos. Ese es un tema ahí que está en esa agenda y lo vamos haciendo con mucha puntualidad.